Con el objetivo del cumplimiento de las Horas de Servicio Social Comunitario, más de 170 estudiantes del Instituto Técnico Superior Comunitario realizaron una jornada de reforestación, sembrando 800 árboles en la Avenida Ecológica del Municipio de Santo Domingo Este. De igual manera, los estudiantes también recolectaron desechos sólidos en la playa de la Plaza Fray Antón de Montesinos del Distrito Nacional, donde estuvo presente la regidora de dicha circunscripción, Liz Mieses, del Partido Revolucionario Moderno. Durante las dos importantes actividades que fueron organizadas por la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación con la Comunidad de dicho instituto, su titular, Rafael Félix, externó que la reforestación y recolección de desechos sólidos son parte del compromiso del ITSC con el cuidado del medio ambiente. Durante dicha jornada también estuvieron presentes el doctor de Derecho Rodolfo Valera, alcalde del Distrito Municipal de San Luis, la licenciada Marilyn de los Santos, directora de Servicios Estudiantiles, Franklin Concepción, coronel de la Policía Nacional. También la licenciada Carolyn Félix, coordinadora académica, maestro Wilfrido Marte, director del Departamento de Extensión y Vinculación, Edi Santana, encargado de reforestación de la Dirección Provincial de Santo Domingo Medio Ambiente, y el licenciado Ramón Efraín Cuello, asistente especial del presidente Luis Abinader Corona. ¡Gracias!